Bueno, vamos a arrancar con Central, porque fue el primer partido, ahí ya le digo a Dami que se le prepare los Zócalos. Rosario Central que tenía que jugar, jugó el pasado sábado en la cancha de Independiente contra River, a las 9 y cuarto jugó de la noche. Fue un partido que a priori se le esperaba complicado, jugó con línea 5, Lazo, Novaretti y Bottinelli en la saga Central. Y realmente me parece que Central, desde lo defensivo, le supo dar la vuelta a River, aunque obviamente sacrificó la ida al ataque. Porque era prácticamente un Central replegado que no respondía a los golpes. Tuvo un par de llegadas claras, pero es como que eran muy esporádicos sus ataques, muy cada tanto. No, la verdad que a Central le costaba llegarle a River, no le podía generar ocasiones. Pero River tampoco me parece que le haya generado demasiado sobresalto. Hasta esa jugada que le meten un pase a casco, que lo mataron. Yo no sé cómo logra llegar el Edson Newells y Gimnasia. Y mete un pase filtrado que para mí falla al mediocampo de Central en el corte. No me acuerdo quién es el que... Ojeda. Ojeda. Sí, pero realmente para mí, si vamos al principio, desde el planteamiento de Kili, defensivamente estuvo muy bien planteado el partido. Porque es como que quería marcar más que nada la zona de generación de juego River y derivaba todo para que se vaya a casco. Es como que a la hora de marcar, sacrificaba que casco jugara a suelto. Cosa contra él que hizo Banfield. Banfield marcó a casco. Yo igual noté, parecido con los dos equipos rosarinos, que ambos no lo dejaron jugar como ni a River ni a Boca. No. Al primer tiempo. Supieron erularlos. Y creo que ni River ni Boca hicieron un partido superlativo. No, aparte, yo lo que noté en River fue mucha imprecisión en los pases. No tuvo generación de juego porque no estaba Nancho Fernández, que es pieza fundamental. Y después... Jugó Santiago Sosa. Jugó Santiago Sosa, que te diría... Flojito. Flojito. Desapercibido. Sí, sí. Prato en el primer tiempo no la tocó, no existió. No, no existió y tampoco Julián Álvarez. No. Muy poco apareció. Hay que decir, hay dos cosas que resaltar. El gran partido de Nico de la Cruz, que la verdad que le hizo la vida imposible a la defensa central, no sabía cómo pararlo. Y bueno, con la concepción esa de dar libertad a casco, era como que ya se sabía que casco podía dar un pase filtrado. Y hay un fallo de comunicación. Son errores individuales en sí. No es que es un error colectivo en ese sentido. Es como que no supieron cómo conectarse los jugadores. Ese triángulo se formó dentro de la cruz, que estaba conformado por Ojeda, Bottinelli y Novaretti. Pasó por el medio, básicamente. En velocidad y le terminó ganando. Y sí, ya cuando lo pasó en velocidad Bottinelli. Y después la definió muy bien. Sí, yo pensé que, aparte con la convicción con la que iba a definir, vos sabías que le iba a meter. O sea, yo no tenía... Yo decía, no, ya está. Ya cuando la vi dije, a ver, intenté hacer algo yala, pero estaba regalado. Bueno, lo que noto también en River, el flojo nivel que está teniendo Pablo Díaz, últimamente, en estos dos últimos partidos, no viene mostrando el mejor nivel. Si yo antes de estos partidos tenía que jugar el Sicario Rojas, ahora no tengo ninguna duda. Y sí, la verdad que comete el penal. Estaba Gamba intentando gambetear, hacerse un espacio para ver si podía patear el arco. Inecesario. Es un penal que igual me entra a duda a mí si fuera penal realmente. Sí, sí, para mí es penal. Para mí, no sé, es como que un penal, lo voy a decir así, es un penal pelotudo. Es de buen tipo, como diría el bambino. Qué buen tipo que es Pablo Díaz, ¿no? Un tipazo. Un tipazo, sí, diría el bambino. Y después, yo quiero destacar cómo el árbitro le sustrajo, no quiero utilizar el término, un minuto y medio. Sí, básicamente. Porque había adicionado cinco, el penal se cobra al minuto 48 y medio, segundos más, segundos menos. Y terminan de patear el penal, sacan del medio y lo terminan, me parece. Sí, tenía que dejar por lo menos una más, un minuto más. Sí, un minuto más al menos, al menos, viste, que cuando es un minuto y medio te ponen dos más. No te iba a decir que Central quizá lo empataba, pero es como, pará maestro, vos me diste cinco minutos y me lo estás terminando, ni me empatean el penal. No, yo creo que hay que destacar la conclusión, además, allá de todo, Central, del medio para arriba, es un equipo muy peligroso. Un equipo que realmente, a la hora de defender y atacar, sabe cómo hacerlo. Sí. En la defensa, los laterales rindieron muy bien. Torrent, de sí que era rápido, lo supo marcar a Casco, a de la Cruz. Blanco tuvo un partido más complicado porque lo tuvo a Montiel y a Julio Álvarez, prácticamente siempre haciendo el 2-1. Y defendió muy bien el pibe, mucha actitud y parte, mucha convicción a la hora de marcar. No tuvo dudas. Y Lazo me parece que hasta la expulsión no estuvo mal. Estuvo, controló perfectamente a Prato, o sea, no tuvo nada que hacer Prato con Lazo. Hasta que, no por culpa de Joaquín Lazo, que justamente... No, culpa de Ayala. Sí, el último partido que dejó Lazo lo habían expulsado. Cumple su fecha de suspensión, juega a este y lo expulsa. No fue su culpa esta vez. No, también de Ayala y de de la Cruz que hizo lo que quiso. Le ganó un velocidad muy bien. No, obviamente, y creo que Lazo, creo que la defensa central muy lenta. Novareti en un momento se queda sin aire, no se le preguntó nada. Estábamos resaltando con tu viejo el otro día, que va el periodista ese que no le preguntó qué onda. Pero igualmente yo creo que es muy lenta la defensa central. Y yo creo que este es el mismo planteamiento que usó central el otro día con River. Si gustaba dos defensores relativamente buenos, qué sé yo, Lazo y Facundo Almada. Que es un central más rapidito, que por ahí no es tan prolijo como Novareti y Bottinelli, pero que es rápido realmente y eso ayuda, más con un equipo como River, que tiene que ser rápido. Podría ser algo central. En el gol de de la Cruz, no sé si vos viste que Bottinelli no le iba a alcanzar más. Nada, nada. Una vez que de la Cruz encaró, se fue, ya está. Es como lo que dijo el Cali Esquerdó en la final de Madrid. Cuando encaró Martínez para hacer el gol, ya sabía que lo iba a alcanzar más, pero corrió por orgullo, por compromiso a la camiseta. Y es como que realmente ahí Bottinelli no le iba a alcanzar en su pucha vida. No, es como Pinola con Cuero en el partido de River con Manfred. No, ahí lo corrió por iluso. No, igualmente yo creo que lo de central ayer, si tenía una defensa un poco más sólida, un poco más rápida, podía sacrificar a un defensor porque realmente River no le exigió de ese lado, porque solamente tenía un 9 y que jugó de 9, Prato, y metía a alguien más al mediocampo, era otro partido. Posiblemente. Era otro partido que central se le prestaba muy bien porque sabía cómo nublar a River y que en su mejor momento le expusen al Aso. Sí, tal cual. Entonces yo creo que central de ese lado es un equipo competitivo. El Kili está conforme, Vecchio dijo que está muy feliz, marcó su primer gol oficial con central luego de su vuelta. Sí, 14 años, ¿no? 14 años. Último gol en el 2006, me parece, en central. Hace una locura el tiempo que se fue Vecchio, pero se ve que es un tipo, es un líder positivo y que realmente es un jugador que sirve realmente para el proyecto. Se lo vio en el partido. Sí, sí, es un jugador que... Me parece que Vecchio fue de lo mejor. Fue la figura, fue la figura. Es de, para mí, después de los Chels o Servi, en ese sentido, es el mejor 10 que tuvimos en el último tiempo, en calidad. Sí. Más allá de Fede Martínez, que está independiente, pero en calidad yo creo que Vecchio tiene muchísimas... Me hace guardar activosa en ese sentido. Es un jugador que no es tan físico, no está tan gordo como el gordo, pero... Con unos kilos menos, obvio, obvio. Pero igualmente... Sí, no es un jugador quizás tan rápido tampoco. Claro, pero en el sentido de que la cabeza le corre más rápido que al resto, en ese sentido. No es un jugador quizás tan rápido que al resto, en el sentido de que la cabeza le corre más rápido que al resto, en el sentido de que la cabeza le corre más rápido que al resto, en el sentido de que la cabeza le corre más rápido que al resto, en el sentido de que la cabeza le corre más rápido que al resto, en el sentido de que la cabeza le corre más rápido que al resto, en el sentido de que la cabeza le corre más rápido que al resto, en el sentido de que la cabeza le corre más rápido que al resto, en el sentido de que la cabeza le corre más rápido que al resto, en el sentido de que la cabeza le corre más rápido que al resto, en el sentido de que la cabeza le corre más rápido que al resto, en el sentido de que la cabeza le corre más rápido que al resto, en el sentido de que la cabeza le corre más rápido que al resto, en el sentido de que la cabeza le corre más rápido que al resto, en el sentido de que la cabeza, en el sentido de que